Hola buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alonso Casarín, bienvenidos a The Google in Vegas Vamos a hacer un pequeño tutorial ahorita de cómo sacar el código de Yahoo y de Google Lo que es Webmaster Tools, vamos a ponerle aquí, Webmaster, fácil Entramos a lo que es la página Te va a pedir tu correo electrónico El password Y sign in Una vez que ya entras a lo que es la página de Webmaster Tools, es bien sencillo sacar lo que es el código Entonces vamos a agregar una página Aquí le ponen add in a site, le damos un clic aquí Vamos de regreso Esta parte de aquí atrás es para solamente lo que es la ayuda Entonces aquí es donde tienes que dar el clic Entonces es bien sencillo, le ponemos lo que es el www.el sitio Ahora lo que estamos haciendo es este .com Y continuar Y ya, eso es todo Ese es el código que necesitamos Agarramos lo que es el código De hecho se puede hacer de dos formas Se puede agarrar lo que es el código Copiar y poner un bloc de notas Lo guardamos Lo guardamos Le ponemos lo que es este Vamos a buscar la carpeta Sergio Y lo guardamos Y lo guardamos como Código Webmaster Webmaster Tools Y le ponemos save Y ya, listo Ese es el único código que necesitamos para poner dentro de la página Entonces con esto Se puede hacer de dos formas Una Que es Con este código Y otro Que es con HTML Que te dan lo que es una página Para que la puedas poner Este Que la puedas poner dentro de lo que es este Tu página Entonces ya es el código que necesitamos En Yahoo Es la misma forma Igual le ponemos Webmaster Webmaster Tools Ok, se llama Site Explorer Damos un clic Le ponemos este Sign in Le ponemos el Lo que es el correo 1 Arroba Yahoo .com El password Y Sign in Entonces ya tenemos lo que es Site Explorer Sencillo Entonces ponemos www.signin .com Y agregar el sitio Ok Continuar Este Te lo da de dos formas Entonces vamos a Webload Verification File To My Site Download O De esta forma By Meta Tag Esto es mas sencillo Porque esto lo puedes poner en casi todas las páginas Y te puede encontrar mejor O lo puedes ubicar mejor Así para que en cada una de las páginas Si son 5, 10, 15, 20 páginas Pon este código El código Y el código de google Este Agarramos aquí Copiamos nada mas esto Copiar Ponemos en un blog de notas Pegar File Save Y hasta el código Le ponemos Site Explorer Yahoo Y ponemos código Code Site Explorer Yahoo Ok Entonces ya Eso es todo Esos son los dos códigos que necesitamos Y Tantan Entonces este Esperemos que estén bien Muchas gracias Y nos vemos pronto Bye bye